¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar instalando... Eso que venga ya, es una segunda luz de cortesía que vamos a estar instalando en LED SPARK para que se pueda ver pues en los asientos de atrás. Bueno, en la cámara se ve muy oscuro, pero se ayuda bastante. Después le vamos a poner un LED. Bueno, y si quieren ver este procedimiento, quédense a ver todo el video porque ya me lo han pedido muchas veces. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Vamos a comenzar. Ahí en el video les voy a estar diciendo todos los materiales que vamos a estar ocupando, no se pierdan ningún detalle y vamos a comenzar. Muy bien, y para realizar esta adaptación vamos a necesitar cable. De aquí tendrían que sacar una tercera línea porque son tres cables que necesitamos y yo tengo este, pero bueno, vamos a ver si encontramos otro que esté separado. Arneses y pines que son para estos plafones donde Volkswagen. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan adquirirlos también. Salieron bien baratos, todo esto salió bien barato. Necesitan también un cúter porque vamos a hacer cortes arriba. Entonces, si necesitamos algo más, ya se los voy a ir diciendo en el video. Cinta igual para forrar el cable, entre otras cosas. Así que vamos a comenzar por medir y hacer los cortes. Para sacar nuestra línea de aquí a acá. Estas grapas van a ser nuestras vías para que la luz nos quede lo más centrada posible. Aquí no vamos a poder meter la luz porque hay un refuerzo. El refuerzo que les voy a mostrar en foto. De adentro de la grapa, que queda la parte interna de la grapa y de este, son 58 centímetros. A los 29 centímetros en el centro lo vamos a marcar y ahí vamos a tomar algunos centímetros más para atrás porque tenemos que librar el refuerzo que está aquí. Entonces, ahí estamos marcando los 29 centímetros que nos da de centro. Entonces, nuestra luz puede ir por acá. Desde aquí vamos a trazar una pequeña línea para hacer eso. Entonces, de nuestra luz vamos a medir la mitad de la luz para ver en la plantilla. Sacar la mitad que nos quede justamente en el centro a la hora de empotrarla. Bueno, aquí tenemos los 29 centímetros. Entonces, ya medimos nuestra plantilla que hicimos de nuestra luz que vamos a poner. En este caso, esta luz de Volkswagen. Y de aquí vamos a sacar un tanto por aquí. Tenemos que librar el refuerzo porque si no, no vamos a poder perforar. El refuerzo está aquí. Ahora, para que nos quede derecho a lo largo, igual hay que hacer otro trazo. Aquí ya tengo la línea recta, confiando en que el recorte está recto igual. Y aquí tenemos para hacerlo. Ya lo hacemos acá y aquí. Aquí y aquí. Entonces, alrededor de estas marcas, vamos a hacer el recorte con un cúter. Listo. Bueno, pues ahí va a quedar. Ahí más o menos. Traten de medir todo. Hagan todas las medidas posibles porque solamente van a poder cortar una vez. Aquí estamos rectificando que nos quede bien derecho y bien centrado para que luzca, para que se vea como de agencia. Entonces, aquí vamos a estar verificando hasta que nos logremos centrar y ya antes de hacer el corte. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahí, 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 ahí. Dale, que yo no fui al kinder, ¿eh? Yo no sé. Yo si coloreo me salgo de la rayita. Ahí. Ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, 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 ahí. Ahí mero. Un poquito más. Ahí mero. Y ahorita estás rayando el insonorizante, ¿no? En los lados, en el otro lado, ¿qué hora es acá? No, ven. ¿Quedó a raso? Sí. Ahí está. Ya que lo tenemos entrado y presentado, ya lo insertamos. Vemos que no se cae. Quedó justo rayando aquí en el refuerzo. Necesitaba un poquito para atrás, pero bueno, ahí se agarra bien. Eso quiere decir que ya no se va a salir de ahí porque está pegando justo en el refuerzo, ni va a estar vibrando ni nada. Entonces ya podemos empezar a cablear. Ahora lo que sigue es, bueno, hay que sacarlo otra vez y vamos a ver qué ponerle aquí en la orilla. Pero en lo que pensamos eso, yo digo que se pueden conseguir alguna cinta aluminizada para que quede como la de enfrente que tiene un orilla de metal. Entonces aquí igual podríamos hacer lo mismo para que no quede tan endeble. Ahorita lo que sigue es que vamos a cablear. Vamos a meter un cable de ahí para acá. Bueno, de hecho son tres cables negativo, positivo y puertas que van a ser los mismos que vamos a tomar de ahí adelante hasta la luz de acá. Entonces vamos a buscar tres cables. Vamos a armar su arnés de esto porque viene desarmado el arnés. Vamos a meter el cable por aquí. ahí va. Cáchalo por allá. Ahí debe salir la guía. Ya estamos metiendo nuestro cableado, va forrado, así que allá está jalando mi amigo. Jálale, jálalo para que salga allá adelante junto con la luz de cortesía de adelante. Espérame, espérame, espérame. Jálalo, jálalo, jálalo. Ahí está. Dale, dale, dale. Ahí ya. Y ahorita vamos a armar el arnés que tenemos aquí. Lo vamos a armar. Tiene sus pines para que quede esto lo más limpio posible sin tanto empate. Este arnés es exactito para armar. Entonces ahí está. Y de ahí vamos a ver cuál va a ser cuál pin porque lo vamos a tener que marcar ya que solo teníamos cable verde. Pero ustedes pueden elegir tres colores diferentes para diferenciarlo. bueno, ahí está nuestro arnés armado. Ahora hay que probar que entre sin problemas y acomodar los pines. así de lado. Ahí está. Ahí quedó el arnés ya hecho. Ahora vamos a conectarlo adelante. Pues dejarlo ya conectado y ahora sí lo metemos y lo enganchamos acá. Lo que vamos a hacer es dejarlo en modo apagado porque adelante vamos a hacer las conexiones. Ahorita vamos a buscar qué cable es de cuál. Este tiene tres. Paso de puerta y encendido. Entonces nos tiene que dar un negativo de puerta y un negativo continuo y un positivo constante. Entonces ahorita lo vamos a buscar allí enfrente. Muy bien. Aquí tenemos la luz de cortesía delantera y aquí tenemos ya separados nuestros cables. Negativo constante, negativo de puerta y positivo constante. Vamos a quitarle esta cinta. Quitar un poco el recubrimiento que tiene el cableado. De hecho vamos a quitar también el arnés y aquí no debe de haber pierde. Bueno, entonces para encontrar el negativo constante tenemos que el rojo siempre debe tener corriente sí o sí. Entonces se lee que nos dé voltaje al tener el encendido puesto. Ahí está. Y tenemos 12 con las puertas cerradas. En este otro no debe de haber voltaje porque están cerradas las puertas. Si abrimos una puerta es cuando debe de marcarnos. A ver, abre. Ahí está. 12, cierro, cero. 12, cierro, cero. Ya, ya tenemos identificado cuál es cuál. El negro es negativo constante. El amarillo es negativo de puertas y el rojo con línea azul es positivo constante. Así que así lo vamos a conectar. Este es positivo constante. Este es negativo de puertas y este negativo constante. Entonces así lo vamos a estar conectando aquí. Ahí está, uno. Entonces probamos. Ese es puertas y constante. Así que cerramos puertas. Ahí está. Si abrimos una puerta ahí está. Ciérrala. Si encendemos ahí está. Vamos a probar que ambas apaguen y se enciendan al abrir y cerrar puertas. Podemos prenderlas independientes y eso. Vamos a hacer prueba. Y por ejemplo si queremos prender solo esta ahí nada más le damos y ya. No nos molestaría si estamos conduciendo en carretera o algo. Igual lo mismo aquí podemos encender a voluntad y podemos incluso encender todo. ya está amigos. Y bueno le vamos a cambiar ese foco por un LED. Entonces ya está amigos ya con esta luz pues ya se abrió la puerta pues se enciende todo. Entonces ya con esto ya tenemos luz aquí atrás que es lo que más le falta al Spark y al Lid. Entonces así lo pueden hacer ustedes también si quieren ponerle una luz aquí atrás y bueno vamos a ver cómo se ve hasta que oscurezca un poco más y pues ya. Así que los links de compra de esto va a estar en la descripción el arnés el plafón y el cableado si lo quieren también pues ahí va a estar en la descripción para que lo puedan adquirir. Y bueno amigos pues ahí quedó ahí está la segunda luz de cortesía no sé si se alcanza a ver algo ahí atrás pero sí sí ayuda un poco porque es más luz ya después le vamos a estar poniendo un LED y pues bueno amigos ya eso va a ser todo en este video muchas gracias por haberme acompañado en otro video más yo soy Agust Vargas síganme en mis redes sociales en la descripción del video van a estar los links a mis redes sociales links de compra de esto todo el material que usamos chequenlo ahí abajo en la descripción ahí va a estar toda la información y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Gracias!